Invitamos a todo el pueblo que visite esta feria. Hay programación para todos, para los niños, para la juventud, para los adultos, para los empresarios, para el que quiera participar en hacer alianzas aquí en esta feria. Tiene de todo. Así que vamos adelante con Iribarres. Estoy satisfecho con esta inauguración de la feria. Desde hoy jueves hasta el próximo día domingo, tenemos aproximadamente unos 150 expositores. El sector privado ha recibido con mucho entusiasmo esta jornada que muestra la potencialidad que tiene el municipio de Iribarres. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que sea un sitio de esparcimiento para nuestro pueblo, para que pueda venir y compartir. Insisto en esto, sea un espacio para la proyección de las capacidades instaladas y además de lo que nosotros podemos lograr producir en Iribarres. Esta feria que ha tenido muchas decisiones lleva una tradición en el estado de Lara. Además, es una oportunidad para ver la capacidad productiva del estado, del estado y de Iribarres y de otros estados del país que también asisten, acuden a la feria. Así que queremos invitar a todos los habitantes de este municipio y de este estado y de los estados circunvecinos que acudan a la feria que va a durar estos cuatro días, que el día domingo, para que puedan disfrutar de la programación especial que tiene preparada la alcaldía del municipio de Iribarres para todos los visitantes. Gracias. 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 Gracias.